Gracias por seguir con nosotros. Vamos a hablar de lo más preciado a nuestros hijos, Sasha. El tacto tiene el poder de desarrollar la mente de tu bebé de una manera dramática. Las diferentes texturas y esas experiencias sensoriales no solamente ayudan a los niños a expresarse mejor, sino que también les ayudan con la concentración. Es importante que los dejemos tocar arena, que se ensucien un poco, que toquen todo aquello que es pegajoso. Y les cuento que Roger Borges visitó a Pamela Silva, su hijo Ford, y otros amiguitos para descubrir los beneficios del toque en la mente de tu bebé. Veamos.